Tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad de 15 años y dos heridos, dejó como resultado un atentado a bala registrado la madrugada de este jueves 4 de agosto en la cooperativa Unión Bananero Guasmo Sur de Guayaquil. Según información preliminar de la Policía Nacional, 12 sujetos que se movilizaban en 6 motos y un auto llegaron al lugar y dispararon por más de 40 veces contra un grupo de personas que jugaban naipes. Dos de las víctimas perdieron la vida de forma inmediata, mientras que la tercera murió en un hospital. Ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales. Además, agentes de la Policía Nacional investigan si este hecho violento obedecería a una retaliación por las osamentas halladas en las fosas clandestinas. Para Radio El Original informó Luis Sánchez.